La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias firmará con el Ministerio de Trabajo una ampliación de fondos del Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social que maneja el Banco Popular. La actividad será este miércoles 16 de enero a la una y media a la tarde en las instalaciones de la OPIAP en San Isidro del General. Desde noviembre de 2016 se inició con la tramitación de créditos de Pronamipe, los cuales son aplicables en actividades productivas como comercio, industria, servicio, agricultura, avicultura, ganadería, acuacultura, porcicultura y floricultura. En ese momento se dieron 240 millones de colones que ya fueron colocados. Posteriormente se hizo una solicitud para ampliar a 250 millones de colones más, la cual fue aprobada. Por esa razón el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, participará de esta actividad de firma este miércoles. ¡Gracias!